y Buenos días chicos chicas seguimos en APKP2 vamos a ir a por los monos para ir limpiando zonas venga vamos vamos a ir cogiendo los que nos iban quedando por los demás mapas aquí quedaba uno que no se podía pillar antes ahora que tenemos el tirachina le podemos tirar porque estaba arriba en la torre vamos rapidito bueno hay que quedarse un poquito más vamos por él Ay, atrapado, ya está, para mí un día. Vamos a la siguiente. Aquí ya están todos. Vamos a la vida. Vamos a la vida. Bueno, en verdad, con las... con las curias no nos pasa de donde está pasando. Vamos a la vida. Oh, ahí. Necesito. Pillado. A la siguiente. Aquí hay dos. Vale, pues estaba allí. No, no tengo que coger para volar. Lo que vamos a hacer es... ¿Para esto? No. Ahí está. Tengo pillado. ¿Ya lo toco allí? No, 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 no. Claro. Y eh. Yeah. Yeah. Hieh. Hih. Hihah. Hihha. Hih Apropado. ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Hah, espiritu! Otro, otro, ¿sí? Ponemos el radar, para ir más rápido. Ya que he pasado la puerta. Ahí ya estoy viendo. Vamos a ver. 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 La plaza de toros. Vamos a ver. O el disquito. El larito. Vamos a ver. Vamos a ver. Al fondo hay un F para golpear. O sea que... ...no hay problema. Vale, pues se hace para que te llevamos aquí Y tengamos en el entrenamiento ¿En dos? El torero y el toro Atrapado al torero Y nada, Torito Y nada, Torito Brava Ah, joder No lo juro 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 No se lo juro ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡A la cresta! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡No! Un giro. ¿Puedo見て there? ¿Cómo es eso de arriba? ¡Ok lo aquí está! por eso por ti vale y a veces y a veces vale aquí vamos a un volador vale vale Pa'conseñal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Acá, sólo no voy a empezar. Tengo hielo. Esa es la mejor una. Un gesto ahí. ¡Yah! ¡All done! ¡Yesss! ¡Ah! ¡Espera! La nieve, en el siguiente sitio. Aquí hay más, ahí hay cinco. Aquí hay más que ir. Y de aquí. Y de aquí hay más, a los dos de algo. Y de aquí hay más que ir. Y de aquí hay más que ir. Y de aquí hay más que ir. ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No dejen. Ahí no me está No creo que por aqui Tengo muchos de un 가que No training Si no Иngl y 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